Pese a que fue violada cuando tenía solo 19 años y no sabía leer ni escribir, Mayra Figueroa pasó 15 años en prisión antes de que la justicia salvadoreña redujera su condena de 30 años por un aborto que fue calificado como homicidio agravado. Feliz, está con mi familia. 15 años sufriendo por ella, pero ahora me siento alegre y feliz porque aquí voy con ella. Al salir de la prisión, Mayra se fundió en un abrazo con Teodora Vázquez, a quien hace solo un mes la Corte Suprema de El Salvador también le redujo una pena de 30 años por un aborto catalogado como homicidio y con quien Mayra compartió celda 11 años. Sacarlas de prisión fue una de las metas de la agrupación por la despenalización del aborto, una organización que no solo pide legalizar el aborto en circunstancias especiales, como cuando la salud de la madre está en peligro, sino que hace una fuerte crítica a las leyes salvadoreñas en este tema. Están basados en el prejuicio de que si una mujer puede abortar es también capaz de matar a su hijo. Algo que muchos creen y también critican. Es contrario no solamente al instinto de conservación, al instinto maternal, al sentido común, sino que es contrario al sentir de la mayoría de los salvadoreños que atesoramos la vida y que desde ninguna óptica vemos bien que asesinar bebés sea bueno. Una controversia con amplias consecuencias. Pues otras 24 mujeres siguen encarceladas por abortos que fueron calificados como homicidios. En San Salvador, Salvador Castellanos, Univisión.